Hola amigos de MusicArte, soy David Lemus, estamos hablando de desarrollo artístico y ahora vamos a tomar el tema de las herramientas de promoción que debemos tener a la hora de salir a promocionar nuestro producto. Una vez tengamos claro el concepto, la personalidad y la imagen de la banda que queremos proyectar, debemos hablar con un diseñador gráfico para desarrollar una línea gráfica. En esto se incluye el logo de la banda, los colores y la fuente que queremos utilizar en nuestras redes sociales, en nuestro press kit, cómo vamos a pensar en las fotografías, en el escenario y las campañas publicitarias, arte en general. Tener toda esta línea gráfica nos va a ayudar a promocionarnos y también ir creando una imagen alrededor de la banda. Un documento muy importante es el press kit o kit de prensa. Esto es tradicionalmente el archivo de los logros del proyecto. Se presenta como un currículum o un portafolio y en él se incluyen información básica del proyecto como el nombre, el género, el lugar de origen, el año de formación, música, fotografías de estudio o en vivo, una breve descripción del sonido del proyecto que puede incluir una biografía o reseña, los links de la página web y redes sociales del proyecto también y tal vez algún canal o blog que tengamos. En caso de también tenerlo debemos incluir la discografía y videografía del proyecto. Si se dan cuenta en este caso el ejemplo también es un press kit interactivo, entonces todo esto está linkeado y si se selecciona pues ya se manda a la página web donde tenemos subida la música. En algunos casos también vamos a poder mencionar eventos relevantes donde el proyecto se ha presentado, notas de prensa, apariciones en medios y en algún caso también será necesario agregar información de nuestro grupo objetivo de mercadeo, su rango de edad, actividades particulares del grupo objetivo y tal vez las marcas o tendencias culturales que lo caracterizan. Podemos complementar toda esta información con gráficas y números que respalden nuestra actividad en redes sociales y tal vez qué grupos responden mejor a nuestras publicaciones. La longitud del press kit va a depender de a quién lo estemos enviando. Por ejemplo, no es lo mismo enviárselo a un promotor que a un posible patrocinador o tal vez a otra banda con la que vamos a compartir escenario. Normalmente vamos a incluir siempre una información básica como fotografías, una breve descripción del proyecto, lugar de origen y tal vez la discografía, links importantes a redes sociales. Y ya luego pues podemos ir ampliando dependiendo de a quién lo estemos enviando, podemos incluir el resto de la información. También podemos realizar un press kit electrónico en páginas como sonicbeats.com. Acá nos permite tener básicamente la misma información subida en una página web. Tenemos la información básica de la banda, también tenemos este feed que está conectado a las actividades que tiene la banda en redes sociales. Entonces esto se actualiza automáticamente, lo cual es muy práctico. Tenemos la música, los videos, todo esto ya está listo para que cualquier persona, ya sea en esta página o que decida googlear la banda, pueda accesar a él y pueda obtener toda la información. También nos ha permitido inscribir a la banda en algunas actividades en internet. Normalmente esta es una de las páginas que proveen el servicio para estandarizar la información que presentan las bandas, por lo que es importante tenerlo desde ya listo. Además del press kit, tienes que escoger las dos canciones que más te representen, las dos canciones que más sentís que hacen bulla, que tus seguidores tal vez te dicen más seguido que les gusta. Mantenerla en todos los formatos que puedas, desde CD o cassette, o tenerla en un USB grabada. También tienes que tenerla subida en una nube para poderla mandar por correo electrónico en cualquier momento. Aparte, tienes que tener fotos y videos en la mejor calidad posible. Vas a desarrollar con tu diseñador hojas membretadas, logo en alta definición y tienes que tener también notas de prensa disponibles en todo momento. Mi recomendación es tener todos estos documentos juntos en una nube, ya sea Dropbox, Omega o Google Drive, la que vos prefieras, y tener a todos los miembros involucrados con acceso a esta plataforma para que en el momento en que haya que mandar la información, todos tengan acceso a ella. También deberían de tenerlo a todos en una memoria USB para poder compartirla en cualquier momento y si es posible, también tener la música en CD en caso no haya otra forma de escuchar la música. Recuerda que se trata de tenerla lista todo el tiempo, no sabemos cuándo vamos a conocer a alguien que nos puede otorgar una nueva oportunidad. En cuanto a fotos y videos, son herramientas sumamente importantes, nos van a ayudar no solo a reforzar la imagen de la banda, sino a obtener menciones en otro tipo de canales y medios que nos pueden ayudar a llegar a más gente. Por lo que ponerle especial atención, hay que aliarse con gente que le apasione las fotos, que le apasione el video, que le apasione el visual y nos pueda llevar a otro nivel. Hay que mantener también el presupuesto bajo control, recordar que tenemos otros gastos, por lo que debemos portarnos especialmente creativos para poder obtener resultados especiales, sin realmente tener que comprometer la calidad de nuestro video o nuestro presupuesto. Hoy en día es común grabar sesiones en vivo para canales o redes sociales. Son una alternativa a realizar un videoclip y se necesitan menos recursos. También existen proyectos como Esquis, Sesiones Sandía o Sofar Sounds que se dedican a documentar la escena musical de Guatemala a través de sesiones en vivo. En algún momento va a ser necesario que tengas una página web para poder redirigir hacia todas tus redes sociales. Puedes comenzar con una página en Wix o WordPress, pero no te conformes con quedarte ahí y trata de pasar a una página profesional lo más pronto posible. De la misma forma, puedes tener tarjetas de presentación con el nombre de usuario o la dirección de todas tus redes sociales para poder dar esa información en todo momento y que la gente te pueda ubicar fácilmente. Ampliando nuestra línea gráfica, vamos a crear una línea de mercadería con objetos o elementos alegóricos al proyecto, como el logo, el nombre o tal vez los colores, que puedan hacer referencia a nuestra imagen. Pueden ser elementos como playeras, CDs, stickers, botones o imanes. Realmente se trata de ser creativo, conseguir elementos que llamen la atención, que sean fáciles de transportar, que sean vendibles a un precio accesible y que nos puedan generar un margen de ganancia para poder obtener algún ingreso. Gracias por ver el video.